Vengo a hacer un bypass gástrico, he llegado a un punto en el que ya no podía más, ya pues lo de perder para mí ya lo veía como algo imposible porque cada vez que intentaba perder engordaba el doble. Yo no tengo ningún problema, tengo diabetes, no tengo nada, pero a la larga sí que puedo llegar a tenerlo. Entonces al tener sólo el sobrepeso de obvio, prefiero cortarlo y además estoy muy tranquila con quien me toca. La reducción de estómago, las simples, a corto plazo van bien, pero a medio plazo, a partir del segundo o tercer año no, son muchos pacientes los que vuelven a engordar. Normalmente la esperanza de pérdida de peso de estos pacientes es entre el 85 y el 95 por ciento de su sobrepeso lo van a perder. Se pierde a lo largo de un año pero de forma distinta. En los primeros seis meses suelen perder el 70-75 por ciento de lo que van a perder y en los segundos seis meses hacen la curva de pérdida de peso más lenta y es cuando ya se estabilizan a partir del año o algunos llegan incluso a perder durante un durante un año y medio, en dependencia de cómo es el cada tipo de paciente. esta es la parte por donde van a venir los jugos que hacen la digestión y por aquí va a venir la comida y lo vamos a unir esta es la parte delante del estómago y esta es la parte de detrás todo esto que estamos cortando aquí es grasa que lleva arterias lleva venas o sea si lo hiciéramos con tecnología normal sangraría pero con ultrasonidos la verdad es que se va mucho más rápido mucho más seguro mucho más fiable y ahora fijaos esto es el estómago su nuevo estómago esta cosa pequeñita como la tercera parte de un yogur lo veis entonces ahora es sencillo lo que vamos a hacer es el intestino que hemos preparado antes conectarlo aquí para que pueda comer por eso con estas técnicas tampoco hace falta hacer una dieta muy específica con evitar los dulces y cuatro cosas adelgazan porque pues porque realmente como comen muy poquito nos interesa que coman de todo pasado mañana aproximadamente unas 40 horas se le quita el drenaje y volver a su casa más mañana por atrás ya le ordenaré que salga a la calle y paseo sean se puede mover perfectamente y se tiene que mover hoy hace 17 días que me operé y la verdad es que lo llevo muy bien sí que es cierto que estás cansada pero es normal no estás metiendo todo el aporte que tendrías que meter de normal entonces en ese aspecto sí pero por lo demás es que estoy estupenda duermo bien no tengo ningún problema por sentar me puedo tumbar ya me agacho a coger las cosas que antes no podía llegar al suelo por un lado los resultados que podemos medir los de la báscula son correctos pero aparte ya se le ve muy motivada se le ve que es muy consciente de la ganancia de calidad de vida que está teniendo esa vez llevo cinco meses desde que me operé llevo más de 25 kilos perdidos con el doctor sonalo me ha dicho que voy en buen camino personalmente estoy muy bien porque además pues en el trabajo los amigos es que te veo muy bien es que me encuentro bien yo sí que lo recomendaría a una persona que ella no pueda que las intenta hoy en el deporte y llega un momento en que de verdad no lo pienses pregunta consulta pero algo ahora mismo ya has perdido 32 kilos de acuerdo el objetivo inicial que teníamos era 45 kilos lleva seis meses operada el resultado es muy satisfactorio es lo que esperábamos de ella hombre jugamos con cierta ventaja es una paciente colaboradora de acuerdo eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta ya en el momento actual la paciente se encuentra perfectamente adaptada la intervención con lo cual como de todo exceptuando las restricciones que le ponemos de dulces frutos secos etcétera realiza deporte de forma ordinaria no tiene un problema laboral hace su vida social como una persona normal y corriente y obviamente está más contenta y mejor cada día en esas cositas que vas viendo durante el año cómo va cambiando tu cuerpo cómo vas cambiando tu por dentro porque al final el que antes no tuviera ese amor propio que antes no te quisieras y conforme va pasando el tiempo te vas gustando o sales por ahí con los amigos antes decías eres invisible y ahora te haces notar eso a una persona al final por mucho que se diga te llena el decir eres invisible te tapas no quieres que te vean y ahora como tú te sientes tan bien y lo demuestras es de anda estás ahí y eso llena un montón si nosotros hacemos estas técnicas tipo bypass porque son más efectivas pues porque le dan cierto grado de libertad al paciente para hacer un poquito lo que le da la gana no ha sido un proceso costoso porque lo llevaba a rajatabla he seguido las indicaciones he hecho deporte si llevas unas pautas no es difícil de conseguir los resultados están tiene que cambiar sus hábitos dietéticos tiene que intentar hacer ejercicio en el caso nos ocupamos cristiano lo ha hecho pues francamente bien en este último año al tema de las comidas y yo que aprender un poco a comer a comer de todo porque para que poder tener todos los nutrientes pues un día comes verdura otro día comes pasta siempre en poca proporción y comiendo despacio los pacientes que te alegra que te alegra el dedicarte a esta profesión es lo único que me gustaría decir el cambio de vida y salud es la noche y el día